Los cadáveres de dos hombres que estaban encobijados y tenían signos de tortura, así como impactos de arma de fuego, fueron encontrados por unos vecinos en la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Uruapan. Lo anterior fue confirmado por fuentes policiacas. Dicho suceso ocurrió en el camino viejo a Zumpimito, hasta donde llegaron los peritos y los agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan para iniciar las investigaciones con relación al suceso. Los elementos de la policía de Michoacán apoyaron en todo momento para brindar seguridad perimetral. Asimismo, los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para enseguida ser trasladados al anfiteatro de la región. Voces allegadas al asunto dijeron que los difuntos están en calidad de desconocidos y se espera que sus seres queridos acuerdan al servicio médico forense para identificarlos. Informo para Red 113, Javier Magaña.